Y el líder del Frente de Esperanza que no pudo participar en las elecciones, Fernando Olivera, presentó audios en los que se le escucharía a Vladimir Montesinos tramar, presuntamente con un oficial en retiro, un acercamiento con integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. El diálogo habría ocurrido después de la segunda vuelta. 20 años después de su captura en Venezuela, Vladimir Montesinos vuelve a hacer noticia. Esta vez, Fernando Olivera señala que el encarcelado ex asesor presidencial estaría detrás del intento de manipular las elecciones. Olivera presentó audios de llamadas telefónicas de Montesinos con el que sería el comandante en retiro, Pedro Rejas, cercano al fujimorismo. En el primer audio, el recluido ex asesor ofrece a un operador para acercarse al Jurado Nacional de Elecciones a fin de obtener resultados favorables. ¿Te acuerdas del Guillermo? Guillermo. ¿Sendón? Ah, claro. Sí, sí. Ya, el PATA tiene conexiones con el JNE. Ya. Ahí hay cuatro, que son el colegiado de cuatro, ¿no es cierto? Sí. Él tiene llegada a tres directo. Faltaría uno. Pero ahí hay con tres suficiente. Claro, pues, entonces, este, el contra es suficiente, entonces, este, sería bueno que lo localizaras a él. Ya. Para que, para que él pueda apoyar y, bueno, que tienen que meter ahí un poco gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? Sí, sí. Se mostró, además, un video fechado el 10 de junio del encuentro de Pedro Rejas con el operador, donde afirma que puede conseguir que miembros del jurado favorezcan en sus resoluciones a fuerza popular. Y para ganarlas arriba, hay que arreglar. Ya. Ahí arriba se arregla todo. Ya. Yo tengo ya hablado con Luis Carlos Arce. Ya. ¿Quién? ¿Quién? Luis Carlos Arce, Córdoba. Él es uno de los... ¿Es uno de los tres? Uno de los cuatro. Cuatro. O sea, de ahora... Cuatro. Tres. Él tiene tres votos. Con tres, ya. Él tiene tres votos. ¿Seguro? Sí. Él no tiene el presidente, pero tiene los otros tres. Ya. Entonces, me dice, ya, cuñado, esa mierda te cuesta tres palos. Un palo para cada uno. O sea, tres millones de dólares. Sí. Asimismo, se dio a conocer un audio de una llamada de fecha 23 de junio, donde Vladimiro Montesinos afirma que su apoyo a la causa fujimorista es incondicional. A mí, ¿qué me pidió que gano eso? No vale nada. No hay ayudándoles nada. No me interesa, tampoco jamás voy a pedirles nada. Simplemente estoy tratando ya, porque si no, se joden, la chica terminará presa. Y los dueños de morirán ahí donde estaban. Claro. Esa es la situación, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. A las pocas horas, el jurado nacional de elecciones acordó por unanimidad ampliar el plazo para presentar las nulidades y, por lo tanto, le estaba dando prácticamente el triunfo a Keiko Fujimori. Y cuando vino la denuncia de IDL, reporteros, reculó y a las nueve de la noche dijo que no se habían dado cuenta de una sentencia del Tribunal Constitucional. Para Olivera, quien intentó inscribir infructuosamente su movimiento llamado Esperanza para postular a la presidencia, estos hechos ameritan anular las elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!